Sí, la verdad que todos los años para esta altura, estábamos hablando justamente con Cecilia hoy y con distintas presidentas de ONG, siempre le haría hacer un evento en el que nuclea todas las asociaciones que tienen que ver con el tema salud, justamente por el Día Mundial de la Diabetes. Pero bueno, este año es todo atípico, así que juntaremos fuerza para el año que viene. ¿Cómo han podido trabajar durante este año 2020 en Paraná? Nosotros hemos trabajado a full, no hemos dejado de trabajar. Lamentablemente la demora en la entrega de muchas obras sociales de insumo hace que o nos llamen por teléfono, es la manera de comunicarse, entonces tratamos de alguna manera de que le llegue a esa persona que tiene diabetes lo que necesita. Estamos dando turno justamente para que no se acumule la cantidad de gente. En Irigoyen 41 se comunican con nosotros y va el familiar a buscar lo que necesita, siempre con pedido médico, siempre tratamos de que la persona que concurra a la liga tenga un pedido médico. ¿Se van detectando nuevos casos de diabetes en entrerrianos? ¿De qué edades? Sabemos por estudios realizados por la gente de la Federación Argentina de Diabetes que lamentablemente hay más personas con diabetes, más pasó de un 11% a un 13% de las personas con diabetes en este momento. Y esto de estar encerrado, de estar justamente por ser persona de riesgo, también hace que la diabetes de una manera u otra aparezca. ¿Cuál sería la recomendación? Y la recomendación es que tienen que seguir tratando de cuidar los índices glucémicos, o sea, los valores de glucosa en sangre, de seguir haciendo actividad física dentro de lo que puedan, de concurrir a su médico, de hacerse los controles ya sea con el cardiólogo, el oftalmólogo, o sea, no dejar pasar todo lo que se hace si no estaría esta pandemia, digamos, pero que se lo tienen que hacer.